Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Dragon Age Origins, seguimos con nuestra maravillosa aventura, en la cual, bueno, tenemos disparidad de decisiones, en el último episodio, bueno, en el penúltimo murió Wine, que se nos unió en el círculo de magos, era un buen personaje, pero pretendía defender a unos magos demonizados, así que hemos perdido un compañero de grupo, no pasa nada, creo que no salía más en toda la saga, un pequeño spoil, sin embargo, se nos ha unido otro al grupo, un asesino que fue contratado para matarnos, así que, bueno, le conseguimos derrotar y se rindió, es un cuervo aebe, o era un cuervo aebe, y por fallar, iba a tener la muerte por sus compañeros, así que, este es nuestro grupo, lo hemos adoptado como un perrito, y nada, vamos a continuar, en este episodio adelantaré sé que, lo aprovecharé para conocer un poquito más a lo mismo del grupo, vamos a hacer un poquito de rol, y ver que, voy a ver la historia de cada uno, vale, hemos llegado a, a un campamento de mercaderes, bueno, mercaderes, solamente hay un mercader que se llama, ah, feliz, ah, que nos cuenta feliz está un poco empanado, ¿no?, ¿me estás pidiendo que busque tu mula? vale, pues yo soy focumero, es un placer conocerte seguro, segurísimo que esta ruta ya no la repetirás nunca más, bueno, ¿y qué es lo que quieres? ¿y cuánto quieres por ella? ¿y para qué sirve esta vara de control? bueno, sí, está muy bien, pero ¿cuál es el truco? ¿y el golem? ¿y cómo sé que funciona? aunque bueno, si me lo voy a ver, me lo vas a regalar pues que si su módico precio es cero y activa un golem, ¿por qué no? creo que me vendrá bien vale, pues si no volveré bueno, nos ha dado la misión de ir a una villa con engendros tenebrosos para activar un golem la haremos si nos da tiempo, pero ya digo que mi intención ahora es conocer a los miembros del grupo hablar con todos, incluso con Alistar y dar regalos vamos al campamento, vamos a pasar la noche aquí bueno, lo primero será repartir regalos que tengo vamos a hacer una repartición de chucherías esto es aquí, ¿no? aquí están los regalos, son estos? no, estos son papelajos ¿dónde están los regalos? aquí, vale, bien pues tenemos un lingote de oro pequeño que no sé si a alguien le gustaría tenemos, tenéis que saber que hay regalos genéricos, regalos únicos y regalos que son buenos para unos y malos para otros, por ejemplo, el lingote de oro que tengo pequeño, este es bueno para para Zebran ahí estamos vale, el grimorio negro no sé de Flemeth, no, es un grimorio negro a Morrigan le encantaría echarle un vistazo vale, si lo pone ahí, pues, oye bueno, espérate vale ¿y qué hospedas encontrar ahí dentro? nueva misión de grimorio de Flemeth ojito, ¿eh? ¿qué misión es? has encontrado un libro de Flemeth y se lo has entregado a Morrigan parece impaciente por empezar a estudiarlo y solo el hacedor sabe lo que podrá aprender de él Morrigan, sabéis que es un personaje fijo de nuestra banda, de hecho es el personaje al que me quiero ligar y creo que es un personaje con el que ya podría tener algún tipo de relación a ver si me cuenta algo más del libro tema personal no, no importa te voy a dar algo más eh... cadena de plata es para ti así es no puedo darte más objetos y a Zebran, por ejemplo, sí que podría sí, a Zebran sí que podría pero vamos a dejarlo así a Liliana creo que tenía lo de la capilla oye, pues no le puedo dar más regalos a a Morrigan al punto de la capilla a Liliana así es para ti el vino es un... creo que es genérico, eh no, de hecho no el vino era para... era para wine el vino wine, wine el chiste está en inglés un frasco de vino tinto puede vender los regalos al mercader bla 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 a ver que me dicen los... los textos este licor guerrero mantiene el frío aun cuando recibe luz directa ese gota a gota bueno, la guadaña negra creo que es lógico que sea para Sten ¿no? pues para otro la guadaña negra es para Oren que no está en nuestro grupo estoy mirando una pequeña una pequeña guía que tengo aquí a mano para no fallar con los regalos es que quiero estar bien con todos esta tuya de demonio onice bueno, los huesos son para el perro que tengo aquí bastantes huesos esto es para listar como lo dice vale, el cáliz de la iniciación que no lo tenemos pergamino bonito ¿esto de quién es? esto también es de wine el pergamino bonito ¿estudié a ti? vale, sí me gusta a Morrigan el vino le gustará el vino dicho ah, mira, ahora se puede ah, pues te voy a regalar la cadena de plata o el medallón de plata pues antes no me dejaba cadena de plata o un medallón de plata ambos son para ella me doy un de plata vale para Sten no tengo nada, creo libro de canciones y esto también es de Zebra este regalo me haces un regalo único supuse que te gustaría claro, como tú cachotuto vale, entonces ¿qué? ¿te los quedas o no? vale, pues nada codice actualizado hay bastantes codices que leer Morrigan bruja de la espesura qué fantasía más asurda son esas leyendas ¿acaso no sabéis pensar por vuestra cuenta? Morrigan cuenta un poco acerca de sí misma no niega haber sido la bruja de la espesura pero aparte de eso no se sabe nada sobre ella su madre afirma ser Flemeth si eso es verdad Morrigan puede ser una bruja muy poderosa pues las historias de las brujas de las hijas de Flemeth hablan acerca de mujeres monstruosas y retorcidas capaces de matar de miedo a un hombre fue obligada a acompañar a los guardias grises supervivientes el pago según Flemeth por salvar sus vidas en la torre de Isshall ah, vale sí entendido vamos a hablar con Morrigan si quiere tema algo personal vale hay que hablar sobre nosotros nada olvídalo que que se iba a dar un discursito pero veo que no le das un beso vale alguna objeción no pues mira acepta de todo modo creo que era el personaje más fácil de conquistar del juego y seguramente si seguís en la serie y no habéis conocido nunca este juego en un futuro veáis hacia dónde acaba todo esto bueno a esta ya la conocemos a Morrigan vamos a hablar un poquito con Zebran y Alistar Stem no porque no quiere hablar vamos a hablar primero con Alistar que creo que no he hablado todavía con él en toda la historia me gustaría preguntarte algo ¿qué hace exactamente un templario? vale y esas habilidades no pueden aprender las otras personas si yo tengo una eso no lo recordaba eso no lo recordaba los templarios para aprender a utilizar la magia y controlar a los magos que no es magia como tal sino técnicas de sumisión necesitan tomar lirio como el que toma una raya y se vuelven adictos entonces serás adicto al lirio y sin embargo viste es una mandura templaria afortunada me preguntaba algo háblame sobre los guardias grises no ¿cómo te convirtes en un guardia gris? que gracioso vale pues no pareces una persona religiosa vale ¿crees que le diste pena a Duncan? no debería haber hablado de él bueno vamos a seguir hablando a ver si ganamos algún puntillo de afinidad ¿quieres hablar sobre Duncan? vale pensaba que tal vez estaría falta hablar del tema no pasa nada listar pues no te tenía a ti ¿no? te salvó la vida cuando te envió a esta torre he sufrido perdidas y se por lo que estás pasando ha sido un placer vale más tres puntos con Aristar pues no sé si me quieres contar algo más por ejemplo te crió Er y Amon eso explica el olor el olor hediondo que sueltas bueno it wasn't until I was eight that I discovered you didn't have to lick yourself clean old habits die hard you know ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué te enviaron a la capilla? ¿Posiblemente has tenido más suerte que la mayoría de esos huérfanos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y crees que Ard nos ayudará? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucedería si nos fuéramos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tenemos que comenzar a construir la orden? ¿Y qué pasaría si fuéramos los dos últimos? ¿Qué es lo que pasa? Sí, eso está claro. ¿Hay algún cuarto de general en alguna parte? Sí, sí que había, pero no sé en qué lugar. ¿Y cuál es la posición más cercana de los guardias grises? Vale, pues no hay más preguntas. Nada más. Vale, he dicho nada más. Vale, más, uno más con Alistar como estamos con él ahora. Vale, es neutral, vale. Liliana, creo que no le hemos regalado nada a Liliana, creo que no le hemos regalado nada a Liliana, creo, ¿eh? Sí, bueno, no le hemos regalado nada a Liliana. ¿Qué es lo que pasa? 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 Liliana es muy reconfortante. Y ahora va a cantar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Amén. Moriga no le gusta la canción. Pues la canción del menú, la que está cantando. Amén. 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 Y... Sefini. Aquí de fondo los enanos Enchantment Vamos a dejar el episodio por aquí chavales Aún no conocemos a A todos los internantes del grupo En el próximo episodio No hablaré con ellos Iremos a buscar a ese golem Espero Pero si que haremos en un futuro Otro episodio dedicado a conocer más A los integrantes cuando tengamos más Ahí tenemos a dos emisarios Uno de los elfos, otro de los magos Falta de los templarios Que estarán recomponiendo la torre Y nada En este episodio han pasado bastantes cosas Aunque ninguna fuera del campamento Aún así espero que os haya gustado Like, commenta y suscribíos Y nada hasta la próxima Chao